Bueno, pues el día de hoy es, ¿qué? Sábado, muy temprano. ¡Ocho! ¿Y así qué? ¡Ocho! Hoy es sábado 18, estamos aquí de nuevo en el lugar que denominamos Trampilandia. Porque siempre está lleno ahí de toda la raza que se baja del tren. Aquí están las bellísimas modelos de Igreja. ¡Hola! Y pues vamos a llegar ahí a ver qué podemos hacer para que salgan. Ahí nos vemos en la página. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues sí, estuvieron muy padres las fotos, la verdad. Aunque sí me lastimen las piernas, me lo tomo bien. El lugar está muy padre. Están muy bien las fotos. En mi salud, muy bien. ¡Mira de no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.